Muy bien, muy bien como siempre, teniendo en cuenta todo lo que es la organización, que es muchísimo, ya estamos desde hace varios meses trabajando con el Colegio de Farmacéuticos en la organización del Maratón, porque bueno, ese día se ve puesta en escena lo que es parte de la organización, pero venimos desde hace mucho tiempo preparando todo lo que corresponde al Maratón para que todo salga como siempre queremos, con la mejor organización y que la gente participe, que las familias participen, porque la idea también es que participen las familias de las distintas propuestas que hacemos, además de correr los 3 kilómetros, los 10 kilómetros, una caminata participativa. Este año hemos invitado a tercera edad y van a participar también de la caminata, bueno, las bicicleteadas para los adultos, para los chicos, las carreras también para los chicos, así que la idea, como siempre, es que esto vaya creciendo como está pasando. Una Maratón que siempre fue sorprendiendo, ¿no?, la cantidad de participantes. Totalmente. Este año ha superado todas nuestras expectativas, porque bueno, ya hay 3.000 inscriptos, así que bueno, nos obliga a ajustar aún más todo lo que es la organización, pero bueno, estamos muy contentos, muy felices que esto vaya creciendo y que la gente pueda participar de una actividad tan linda como es esto y bueno, como fue nuestro sueño original de que todo el mundo pueda participar y hacer una actividad al aire libre, participativa, en familia y que además ayuda a la salud, por supuesto. ¿Se va a pedir un alimento para los comedores? Sí, 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 como todos los años, el maratón es gratuito y pedimos, sí, la colaboración y esperemos que no se olviden y la gente que justamente es la que inscribe ese día, confirma la inscripción, también les pide que traigan el alimento no perecedero, o sea que va, si se lo olvidaron, que vayan a comprar y lo traigan porque estamos ayudando a distintos comedores como lo hacemos siempre y bueno, ese es el fin de nuestro maratón desde sus inicios. ¿Se espera gente de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, siempre vienen participantes de distintos lugares de la provincia, ya son nacidos, ya son conocidos, corredores también de elite que vienen a participar porque les gusta, porque conocen ya el recorrido, el recorrido va a ser el mismo y les gusta participar de este maratón como también van a venir corredores, grupos que vienen de otras provincias, así que bueno, esperemos que esto sea tan lindo como siempre lo ha sido en estos 13 años. Bueno, a ver, ¿están ahí tomando presión también van a trabajar los farmacéuticos? Sí, 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 como todos los años y cada año se van agregando distintas propuestas porque también es el entusiasmo de los distintos laboratorios, de las distintas empresas que vienen y participan ese día y ven que realmente es algo muy lindo para la gente, muy bueno y les dan ganas de participar y se van sumando otros a esta organización que bueno, como sabés, lo hacemos, diríamos a pulmón porque son colaboradores, toda la gente que participa son colaboradores, acá no se paga sino que el que quiere venir y ayudar... Y sí, después se les da a todos la premiación, la medalla, tienen puestos de aguas en el recorrido, puestos de aguas en el lugar, frutas y regalos también a los que participan, a los chicos, así que es muy lindo también participar y ver y bueno, el que se quiera sumar a esta colaboración lo pueden hacer ese día o bueno, o en la previa para otros años posteriores también porque esto sigue y va a seguir y va a seguir con más ganas y más entusiasmo cada año. ¿Se pensó en algún momento en hacer los 21 kilómetros? En algún momento queríamos hacer los 21 kilómetros, pero bueno, como te repito, esto lo hacemos con la colaboración de voluntarios, a veces la gente quizás quiere, nosotros también queremos, pero la logística es mucho más grande y más complicada, así que bueno, lo tenemos en carpeta y quizás para otras oportunidades lo podamos lograr.